Hola que tal a todos, bienvenidos a mi canal. Mira esa belleza, una canastita para cactus enamorada. ¿Qué les parece? Y vamos a verlas así, en tres. Son muy fáciles de hacer, puntos básicos y el corazoncito en punto tunecino muy muy fácil. El famoso punto tunecino. Bueno, así que espero que se queden conmigo hasta el final. Eso es con punto doble alto. Y así que comencemos. Bueno, para esto voy a usar hilo de más o menos un volumen de 2, para 2.5 milímetros. ¿Verdad? Entonces voy a iniciar con el blanco. De esta manera. Vamos por debajo. Bueno, primero lo atamos acá, ¿verdad? Después por arriba. Y hacemos puntitos deslizados. Por debajo. Por encima. Y así lo vamos acomodando hasta forar el arito. Por debajo. Por encima. Por debajo. Por encima. Y así nos vamos. Que nos quede bien acumulados los puntitos, ¿verdad? Y de aquí iniciamos el tejido de la canastita. Y también después los corazones. Vamos a darle la vueltita. Bueno, aquí terminamos. Entonces hacemos aquí ya el cierre de la primera partecita con un puntito deslizado. Y aquí subimos 3. 1, 2, 3. Y nos vamos a cada 2, ¿verdad? 1, 2, al que dice 3. 1, 2, al que dice 3. Perdón. Un punto alto. Sin hacer cadenas. 1, 2, al que dice 3. Aquí nos cuesta un poquito por el arito, que nos queda un poquito ajustado a veces. Entonces, otra vez. 1, 2, al que dice 3. Y así nos vamos hasta dar la vueltita. Porque si lo hacemos de uno en uno, nos queda como volado, ¿verdad? Nos queda muy, muy amplio. Entonces, estamos buscando que vaya cerrando la canastita hacia abajo. Entonces, 1, 2, al que dice 3. Y así nos vamos toda la vueltita. 1, 2, al que dice 3. 1, 2, al que dice 3. Bueno, aquí terminamos de dar la vueltita. Entonces, venimos al que dice 3. ¿Verdad? Que subimos antes. 1, 2, al que dice 3. Cerramos. Hacemos aquí un puntito deslizado. Y subimos 3. 1, 2, 3. Y ahora nos vamos igual. Hacemos un punto acá. Y al otro. Cada uno, un puntito alto. Cada uno, un punto alto. En cada uno. Y así le tenemos que dar, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. 5 vueltas, así. 5 vueltitas, así. Y después venimos con la parte del fondo. Bueno, ya aquí tengo las 5 vueltas. Ahora subimos 3 cadenitas igual. 3 cadenitas. Pero nos venimos de cada 2, ¿verdad? Dejamos 2. Entonces dejamos este y este. Y nos venimos en este. ¿Verdad? Dejamos 2 en el medio. 5 cadenas, de nuevo. Entonces, 1, 2, y el que dice aquí. Este que dice, como en el centro de, ¿verdad? Dejando 2 en el centro. Ya aquí vamos cerrando la canastita. Otra vez. Entonces, dejamos estos 2 y aquí. Le damos 2. Y aquí. Y así le vamos a terminar la vueltita. Bueno, y aquí terminamos. Le damos la vuelta. Perdón, ya terminamos de darle la vueltita. Entonces aquí, la parte de arriba. Le subimos. Todo lo mismo. Y aquí terminamos ya. Y nos quedaría así. Ya la canastita. Así nos quedaría. Ahora vamos con los carazoncitos. Aquí. Los corazones durmientes. Vea que rápido. Ya tenemos un regalito. Con un captecito. Violeta. Suculenta. Lo que deseemos. Bueno, para los carazoncitos. Entonces nos venimos así. Vamos a hacer puntos bajos. Para hacerle un bordecito rojo. ¿Verdad? Pero ahí mismo vamos haciendo los corazones. Entonces aquí. Atamos el hilo. Nos venimos. No a este. Sino al que sigue. Porque es demasiado seguido. Y hacemos puntitos bajos. Así. No a este. Sino al que sigue. Y hacemos puntitos bajos. No a este. Sino al que sigue. Hacemos un puntito bajo. No. Cuando tenemos el número 4. No a 4. Entonces. Aquí levantamos. Tres cadenitas. Uno. Dos. Tres. Cadenitas. Cadenitas. Traemos el hilo. ¿Verdad? Así. Y lo ponemos. Aquí el ganchito. ¿Verdad? Aquí. No en el blanco. Sino acá. Y traemos el hilo. Hacia arriba. Una vez. Volvemos a enganchar el hilo. Dos veces. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Como ya tenemos el que dice seis. Entonces comenzamos a hacer así. Como hacer un punto alto, digamos. Entonces. Vamos. Traemos. Dos. Sacamos dos. Volvemos. Y aquí esta vez sacamos. Un. Dos. Tres. Y después de nuevo tres. Un. Dos. Tres. Y volvemos. 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 Y de último nos tiene que quedar un. Dos. Sacamos dos. Y aquí damos vuelta al tejido. Y hacemos el mismo procedimiento. Y hacemos el mismo procedimiento. Mismo. Volvemos acá al mismo puntito. Y hacemos. Un. Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Verdad? Vemos aquí dos. Volvemos a sacar. Un. Dos. Tres. Volvemos. Un. Dos. Tres. Y volvemos. Un. Dos. Tres. Y de último nos tiene que quedar. Tres acá. ¿Verdad? Entonces estos tres. Nos salen juntos. Así. Hacemos. Un cierre. Y. Volteamos el tejido. Y hacemos lo mismo aquí. Volvemos. Donde nos quede más ajustadito ahí. Y hacemos un puntito bajo. Vamos al segundo. Corazón. Corazón enamorado. Vea que rápido tenemos un regalito. Un regalito para los amiguitos. Amiguitas. Aquí tenemos tres puntitos. Dos. Y. Cuatro. Y aquí volvemos a levantar. Un. Dos. Tres. Y volvemos a hacer. Lo mismo de nuevo. Otro corazoncito. Y así nos vamos. Y así nos va a quedar. Todos esos corazoncitos. Ve como está. Todas las canastitas. Hiper enamoradas. Y ya después venimos. Con el final. Bueno. Ya que terminé los corazoncitos. Entonces nos venimos. Y hacemos aquí. Donde comenzamos. Un puntito deslizado. Volvemos y hacemos otro puntito por aquí. Que no se note mucho. Y así nos va a quedar. Y lo dejamos aquí. En el inicio del corazoncito. Bien. Cuando estamos aquí. Entonces. Con una agujita. Que es con la que voy a poner los avalorios. Entonces hacemos. Esto. Pasamos el hilo por ahí. Y aquí comenzamos a poner los avalorios. De una vez. Con la misma lanita. Para que nos quede bien limpio del mismo color. Y así nos vamos. Uno por uno. Nos quede como esta. Una por una. A todas. Veis el portal retrato. Ya hice el video también de este. Para que combine con las. Abajo les voy a dejar el link de este. Con un anillito mágico. Y nos quedaría así por la parte de atrás. Este es un. Eso. Un compañero que le voy a hacer a este. También hice este otro. Que es. Con la canastita que hice de otro color. A este le voy a poner lo mismo que este. Un avalorio a cada una. Para hacerlos. En regalitos así. En joyitos. ¿Verdad? Mira como nos han quedado. Así nos ha quedado. Muchas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Espero que les haya gustado. Así las puse en escalita. Y esta fue la que hicimos hoy. A cada uno le pusimos un avalorio. Para esos captusitos. Lo regalamos así. Estos son bien baratos. Y regalamos algo con mucho amor. Muy fácil. Muy rápido de hacer. Para nuestros amigos. Y tal vez. Nosotros los amigos. Tal vez aquella persona que cree como que no es muy muy amiga. Y se la damos también para que se nos haga amiga también. Esta la hice un poquito más seguido. Esta es de punto por medio. Y en la que hicimos hoy. Cada dos puntos. ¿Verdad? Y esta es de punto doble alto. Con un arito más grande. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Que haya sido de su agrado. A compartir. Comentar. Que es importante para mí. Y nos estaremos viendo en los próximos videos. Dios nos bendiga. Chao. Chao.